muy buenas chicos estamos aquí con jeff world estamos haciendo la misión o sea la campaña de repercusiones esta sería la parte 2 vale así que venga vamos a seguir hemos venido a donde están los supervivientes que tiene que tiene equipado los coleguitas de paddock y no hay nadie está esto vacío no sabemos qué puede ser por allí hay algo o no se oye algo raro eso no es buena señal esos generadores normalmente duran varios días ostia me tienen rodeado eh dios ayuda 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 joder colega pues como estos sean sus coleguitas no veas que pandilla esto tendré que abrirlo yo si sigue cerrado significa que ya sé que significa bueno ya estamos con el sufre y su puta madre no 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 sí no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, arriba Hago la leche, no sé por dónde ir A ver, ¿es por aquí? No Vale Creo que será por ahí Hay que llegar a esas malditas taquillas ¡Abrid ya esas taquillas! Así mejor ¿Y ahora, cómo salimos de aquí? Hay escaleras en la esquina ¡Seguidme, hacia abajo! ¿De dónde salen esas cosas? Pensaba que un matalarvas sería un poco más valiente ¡Eh! Esas cosas no son larvas Me temo que tienes razón ¡Hostia puta! ¡Vamos! ¡Los! ¡Los! ¿Ahora dónde? A la cubierta superior. No está muy lejos. Vale. Fuera máscaras. Vía libre. ¡Sigue vacío! Por favor, que alguien lo haya conseguido. ¡Sube! ¡No jodas! Venga, más peña aquí. Pues no queda ni uno de tus coleguitas, ¿eh? Amigo Paduk. Tenemos un armario de armas pesadas por aquí arriba. Si lo encontráis, tomad lo que necesitéis. No sé a ti, pero a mí las armas me gustan como las chicas. Grandes y grasas. Cojones, pedazos pepinos, ¿no? Creo que son one shot y... y boomers. En caso de duda, pulsa el botón. En caso de duda, la Mastetuda. ¿Se puede bajar por aquí? No, ¿verdad? Ni por aquí hay escaleras ni nada. Vaya full. Vaya full, vaya full. ¿Y ahora dónde voy? Un sniper aquí. Un sniper. ¡Bang! Pulsado. Venga, vámonos. Habrá que bajar. Joder, así bajo yo también las escaleras. Parece que te han dejado un mensaje, Bado. Pues alguien sobrevivió Voy a coger el Mazka que tiene más balas Y es prácticamente un Franco Y ahí va eso Si alguno de los míos sigue vivo Responderá Ya, lo mismo digo de los Locust ¿Y si nadie lo ve? Todo el mundo va a ver eso Allí Al menos algunos pudieron escapar Algo salvo ¡Enemigos, defienden la cubierta! ¡Hostia! Un River, tío ¿Dónde está, tío? No le veo Ahí Vale ¡Uh! Le he dado al otro piloto Se ha caído Una coña, asomaros ¿Qué? ¡No, a mí me la pinta! ¡Eso ha caído! ¿O es una coña? ¡Súper! ¡Tío, a mí me la pinta! ¡No, a mí me la pinta! Bueno, ya Bueno, ya Ayudar Ahí estamos Vale Viene un Raven No parece que vaya a tope precisamente Viene todo lo rápido que puede Si no tenemos prisa ni nada, claro La que se va a liar aquí Como un hijo de puta detrás fijo Uno no, dos o tres Dios, no me ha salido ese Ahí estamos Ah, que tenía uno aquí Hostia, uno Tenía unos cuantos Muere Calete Ay, problema Problemón Nos hemos metido en un lío Nos hemos metido en un lío Padu Padu Estamos en un lío Padu No sé si me ha huido Ah, ya Adiós No sé si me ha ayudado Podemos Adiós No ¡Vámonos! ¡Bájanos ya! ¡Necesitaremos explosivos! ¿Explosivos? ¿Por qué? ¡Oh, oh! Mira dónde está el barco En un edificio ¿Ese es el barco? ¡Nunca dije que estuviera en el agua! ¿Qué tal tu helicóptero? ¡En vez de eso! ¡No! ¡Hostia puta! ¿Dónde está el barco, chaval? ¡Qué bueno! Esto va a molar Bueno Ya el barco, eh Pues ya lo descubriremos ¿No es así? El barquito de chanquete ¿Dónde está? Bueno ¿Y qué hay de Sofía? Me dijeron que se fue del acero Para estar contigo Paduk ¿Qué le ha pasado? Si sobrevivimos Ya te lo contaré Sofía se fue con este Vaya tela ¿Cómo te vas con este? Mira las cicatrices que tiene y todo Vaya 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 Me ha decepcionado Sofía Bueno chicos Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Parte 2 de repercusiones Tenemos que ir a la comisaría A coger explosivos Y volar el barco Nos lo vamos a pasar de puta madre Sobre todo cuando volvemos el barco Y luego llevarlo al agua Esto va a ser Va a ser una misión bastante Interesante Cuanto menos Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Y nos vemos en la siguiente parte ¿De acuerdo? Un saludo a todos Y hasta pronto Que tengáis un buen día